¡Vamos a la historia de Uriel que tiene que ver con una bebida que seguramente le encanta! Una bebida que no es tan mexicana, pero que tiene un toque muy nacional, así es que chéquenme de qué se trata. Con los hermosos paisajes y jardines de la Hacienda de las Tres Espigas en Valle de Bravo, ocurrió la presentación oficial de la cerveza reina. Una cerveza clara creada de manera artesanal, una joya mexicana que definitivamente deben probar. Los anfitriones y socios Juan Witt, Ricardo y Patricio Roel, junto con Luis Lozada, ofrecieron un recorrido para mostrar la planta y una comida degustación de ocho tiempos, diseñada por el chef Daniel Tellez, maridada con la cerveza. Reina se destaca por su diseño de botella y etiqueta que nos evoca al orgullo patrio, y en especial a la mujer, ya que el nombre se debe a una forma de homenajear y pensar en todas las mujeres. La planta de la cerveza se encuentra en la hacienda con el fin de estar en contacto con el medio ambiente y hacer del proceso algo aún más natural y orgánico. El distintivo de Reina es que está hecha con agua del nevado de Toluca, con una potabilidad de 100%. Con imágenes de Nancy López, informó Leticia Casarín. Pues la verdad es que es un proyecto muy interesante, está en lo que es Valle de Bravo, entonces, bueno, ahí está la fábrica, se produce con agua de la zona. Granada. Entonces, de todas maneras de sanarles, una cerveza clara, que la verdad, en esa ocasión, nuestra compañera Leti Casarín tuvo la oportunidad de maridarlo, que eso es lo más interesante, porque muchas veces la cerveza, uno dice, nada más es como para la fiesta y hasta ahí, ¿no? En esa ocasión les enseñaron cómo maridarlo con diferentes platillos y la verdad, la experiencia fue muy rica y te da la oportunidad de apoyar como a estas nuevas empresas que están surgiendo, ¿no? Porque muchas veces, bueno, te quedas con las marcas grandes y en esta ocasión, pues, es una empresa que está surgiendo y que está apoyando a la producción mexicana. Mira, te platico un poco, más o menos, este proyecto, que sí lo conozco bien desde que empezaron. Les costó mucho trabajo, trajeron un cuate, me parece que un español, que era el que iba a ser el maestro cervecero, por así decir, porque crear una cerveza no es tan fácil como podríamos crear, pensar, o como si es un vino. Trajeron a una persona que no pudieron y de repente ya dieron con el personaje adecuado para llegar a lo que querían, ¿no? Registraron cuatro marcas, ahorita sacaron la primera. Y ellos hacen una cosa que me parece bien interesante, que es como un beer fest o un festival hacia la cerveza, que lo organizan un fin de semana en Valle de Bravo, donde invitan food trucks, bandas de rock, y apoyan a toda la cerveza artesanal mexicana. No nada más la de ellos, sino todo. Y hacen un compendio, es parte del rancho de ellos. Y la verdad, vale la pena probar la cerveza y probar la experiencia que es un fin de semana para apoyar todo lo que es el producto mexicano. Sí, de hecho, ese es su próximo proyecto, abrir la fábrica para que la gente pueda ir a ver cómo se está, exacto, para que la visite, vea la producción y, bueno, pruebe lo que está en la zona. Pues a diferencia de lo que tú dices, Uri, en la cuestión de maridaje, yo no me imagino una pizza o unos tacos, sino una cerveza. La verdad, aunque no tenga usted sed, si está comiéndose unos tacos, se le antoja una cerveza. Y hay mucho impulso a esto. A mí me parece que le están dando tanto impulso como al mezcal, porque hay muchos festivales. Este fin de semana se va a realizar otro y si quiere conocer los detalles, pues véanos mañana en RCBP Weekend a las 10 de la mañana. Le vamos a contar todo sobre este festival. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.